Muy bien, mi nombre es José Javier Salas, soy el director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello y bueno, a pocos días del Día del Maestro, la palabra que no puede quedarse rezagada es gracias. Gracias maestros por hacer todo lo que hacen, a pesar de un suelo miserable, a pesar de unas condiciones de transporte indecibles, puedo garantizar que hacen lo increíble por llegar a clase, por darse a sus estudiantes, arriesgando su vida muchas veces por utilizar transportes que no son transportes y sin embargo por estar allí, para ellos, para sus niños, para los representantes, para la comunidad, para el país. Gracias porque tienen mucho que celebrar, la tranquilidad de la tarea bien hecha. La UCAP los acompaña y acompaña tanto a ustedes como a 200 estudiantes que hoy por hoy se becan, que están formándose con nosotros en la universidad, 200 razones para decir la educación tiene futuro. Nosotros en la universidad apostamos por ello, y el programa EDUCA 2020 es un programa que responde y garantiza el apoyo a los futuros docentes. Espero con esto que podamos tener no solo una razón para celebrar por nuestra tarea bien hecha, sino por aquellos que vienen detrás. Para el pitazo, Griselda Acosta. Gracias. Gracias.